Estoy bastante nervioso, de nuevo, por mucho que digáis que tengo suerte, no sé yo hasta qué punto. El banner está hasta el día 30, le podré tirar lo suficiente si no me sale. Tengo para llegar a 60, ni de puta coña. Bueno, tres multis, tres Endeavor, hijo de puta. Vale, vale, va. ¡Uh! ¡Buah, qué estampada me voy a comer, qué estampada me voy a comer! ¡Shoto! ¡Ah! Llegas a 60 de pity, sí, voy a llegar a 60 de pity. Que me saliese un personaje, ¿os imagináis que me saliese un personaje a 10 de pity? Sería increíble, ¿eh? Sería increíble. Tira de single en single, no, no, no. Luego, igual, luego sí que tiro un par de singles, pero un par de multis también voy a tirar. Tengo para seis multis. Así que tiraré como mínimo tres multis, como, no, cuatro multis y 20 singles o algo así. ¡Sí que vamos allá! Fueguito. El símbolo del fuego. No quiero soltar. Por favor, dame brillo. Una C. Tira multi y hace una C. Porque una C, voy a hacer una C también. Dámelo, por favor. Dame brillito, me lo merezco, me lo merezco. Jueguito, me lo merezco. ¡Pum! 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 Tira multi y hace una cebolla Ole Betis Ole Betis Vale, 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 vale ¡Cállese usted, coño! Multi hace una cebolla Voy a hacer una cebolla Y luego no hago caso a absolutamente nadie Vamos a tirar unos cuantos singles, ¿vale? Vamos a tirar unos cuantos singles ¡Un dos! ¡Ah! O sea, te voy a hacer esto Y voy tirando singles así ¿Qué coño? Me he muteado ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Pah! ¡Shoto! Pon España No puedo dibujar España No tengo colores Pon España ¡No puedo dibujar España! 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 Hace una ecuación matemática Menos b Más menos la raíz cuadrada De b al cuadrado No me acuerdo Menos b más menos la raíz cuadrada De b al cuadrado partido de 2 por No, b al cuadrado y algo más había Menos 4ac Menos 4ac Menos 4 partido de 2 por Escribe agua Mierda, no me ha dado tiempo ¡Pah! Se confía ¿Puedes comprar todos los tickets de una? Creo que no Creo que no puedo Vengo a darte suerte Pues llegas un poco tarde Se trasca la majedia otra vez ¡Uuuh! ¡Siii! Vengo a darte suerte, papu ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! Un personaje a medio piti Un personaje a medio piti ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se trastaba la majedia, eh ¡Sí, sí, sí! Se trastaba la majedia ¡Oh! De verdad ¡Uf! De nada más Muchas gracias, Diego, eh Muchas, muchas gracias, bro Muchas, muchas gracias Tengo aquí regalitos ¡Buah! Me va a salir aquí una carta Ya veréis cómo sigue ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal lo he pasado, eh! Oye, pero Los logros de Endeavor están Están bug, ¿verdad? Los logros Los logros de Endeavor están bug ¡Ha salido! ¡Let's fucking go! Voy a seguir tirando el resto Me suscribo a Mourant Si te sale una carta Dame otro, porfa El último Ya está Un buen rabo Verás que ahora te sale la carta buena ¡Dámelo! ¡Dámelo! Te di suerte que ya no tuve Un rabo ¡Pah! ¡Casi! Oye Agradecido Lo hemos intentado Lo tengo, tío Lo tengo 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 El papucho De fuego Treinta Vaya ¿Dónde? En la mochila ¿Por qué tengo yo cosas en la mochila? No entiendo Ah, vale, claro Consumables Esto Bueno, los usaré para otro personaje No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Estamos bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Doblamos puntitos gustosos Esa es Esa es No como un gorri Por nada, gente Triunfadísima Para la gente del vídeo de YouTube que no confiaba Mucha suerte, mucha, mucha suerte Espero que me dejéis en los comentarios qué tal os ha ido Yo ya he grabado el videíto, así que Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chau